Bueno señores y así hay que conocer esta historia de misterio diría yo Personas que tienen poderes aquí en República Dominicana Ah miren, ya llegamos aquí, Ángela bájate por ahí Que ya llegamos donde la gladiadora que tiene su belizo, ahí sí Tiene el poder de volar y de hacer tantas cosas Ahí vi un asistente por ahí, no sé Entonces aquí está ella Gladiadora Hola Saludo Saludo ¿Cómo está? Muy bien, hola Estamos aquí en el canal de Kion y Batista, un servidor Para comprobarle a la gente de que usted tiene su poder ¿Cuáles son las condiciones que usted exige para hacerle esta entrevista? Primeramente yo exijo mil pesos para que pueda entrevistarme Espérate que estoy recibiendo una señal Dame mil pesos ahí, producción Mil pesos, pásame ¿Y qué fue la gladiadora? Estoy recibiendo una señal Ok Por aquí está bien Bájalo mi gualfalque O Nibatista Lo que pasa es que... ¿Dónde están los mil pesos? Aquí viene, pásalo por aquí Gracias gladiadora ¿De dónde usted es gladiadora? antes de que empecemos necesito mil más porque tengo mi ayudante y también el que darle mil pesos más ayudante ven como el nombre es suyo ayudante yo me llamo azulito azulito dame mil pesos más colócate aquí ángel y yo ni entonces de un segundo porque ahora ángel si no hay dinero ellos no van a entrevistar ustedes saben para mí no lo hay básame lo señor aquí tenemos miren estos personajes aquí están ahí tiene gladiadoras gracias tomás solito ahora sí entonces aquí entrevistó primero sí pero no haya la sombra maestro para si azulito dígame usted gladiadora cuáles son los poderes que usted tiene tengo varios pero te voy a contar de cinco que son súper súper especiales cuáles son el primero es que puedo volar 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 puedo volar puede volar es el número uno cual más el segundo es que leo la baraja y el tercero es que puedo o cuidado botar fuego fuego no vaya así que te experimente aquí como te tesoro botando fuego y el número 4 es que también puedo ver sorbidente puedo ver el futuro sí y el número 5 ya por último leo la tasa que unibatista pero usted me dijo también por demás que se puede encadramar en edificio y eso yo lo hago cuando vuelo me detengo y me me gusta y él y el señor como se llama azulito cuál es poder usted tiene que yo tengo hambre ahora me meto hay que darle comida el asistente suyo no tiene poderes y él tiene poderes pero cuando tiene hambre no le gusta decir no le gusta hacer nada hay que mandarlo a comer pero él no puede vamos a hacer una muestra por ejemplo vamos a ponerla a volar no en realidad es que esto no es hora de volar usted no la puede ayudar a volar a ella solito no yo no lo puedo ayudar ahora mismo hay que darle algo de comer dame dinero papá hay que mandarlo a comer está bien no vamos a quedar sin dinero pero hay que probar en el público que ellos tienen sus poderes y que tomas un listo mira esos 200 me come y entonces para que tú 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 le ayude a ella y te puede ir a comer entonces usted me podía leer la baraja para ir mostrando en el público de que usted capaz por ejemplo a mí que mucha gente me conoce y sabe lo que pasa es que ahora no puedo leerte la baraja que yo ni batista porque no puede porque eso tiene su horario y la hora de leer o la baraja hoy me indican me indican que ya pasó no no pues también entonces el problema mire ahí la mano mía como te dijo que ahora estoy ocupada y con que usted habla te dije que yo puedo puedo ver el futuro y me están mostrando algo que yo ni batista que entonces mire ahí la mano mire a ver qué dice mi futuro hay que yo ni batista tampoco te puedo leer la mano ahora y por qué porque me acaban de decir si me están me están diciendo que no te puedo leer la mano quien le está diciendo eso los seres del más allá lo que me indican lo que me mandaron a esta tierra a este lugar ok ni la mano ni ni la baraja entonces entonces vamos a botarle un poco de fuego a la gente para que la gente vea me gustaría botar fuego pero no puedo porque he botado mucho fuego y me quemó la garganta y ahora tengo la garganta un poco afrontada aquí ni batista wow tiene problemas en la garganta ya van dos mil pesos ve acá yo ve acá ya que tú comiste el tema dijo que su asistente para que la ayude a volar ayúdame a la volar a ella 2 para porque por eso viene a entrevistarlo yo vengo de santo domingo este ustedes viven aquí en un monte lejísimo a muchos metros parte norte del país fueron mucho las ruedas que yo vine y no no pretendo que ustedes no hagan algo tú entiendes dígame ayude a volar no que nosotros volamos a lado a la 3 la tarde pero son las 4 lo que pasa es que hay que respetar el horario hay que respetar a los aviones que van pasando y en realidad la hora de volar o dios mío acaba o me están indicando sí que acaba de pasar es que nosotros hablamos de 3 a 6 ya pasó la hora que hoy batista para eso no podemos volar y entonces que ustedes van a hacer porque no 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 han leído la mano bueno vamos a ver que usted puede hacer vamos a subir allí vamos a hacer una muestra porque realmente yo ni permiso vamos a ver súbanse allá señores por aquí ángel conmigo vamos a subir los muchachos que vivió lejos yo pretendo que ellos se lancen y se lancen de allá su vez se va para arriba va para arriba se lancen desde allá miren ellos se van a lanzar desde allá desde allá arriba muestran aquí abajo mira donde ellos están vamos por aquí vamos a dar la vuelta aquí está los gladiadores están prometiendo lanzarse de aquí ven por este lado ángel ponle el verde siempre como están ahí arriba todo bien están preparados ya y nos vamos a lanzar bueno ustedes van a volar ahí están viendo mi gente lo que ellos dicen van a volar tírense entonces para que la te vea aquí tiene que darnos 5 mil pesos más cuánto 5 mil pero ustedes van a tirar verdad claro que sí 5 mil entonces nada tírense para que el público mío de youtube vean que ustedes ustedes tienen poder y vuelan y vuelan si vuelen vuelen que va a volar esto si no se van a ir con esa cámara te tumbamos la pistola y trámelas la espalda arranca loco vámonos vámonos vámonos